Seba, ¿cómo te va? Un saludo grande para todos. Quiero contar novedades de último momento sobre el tema Germán Petzela, que está con la selección en Miami tratando de quedar en la lista definitiva para la Copa América. Pero venimos contando que es uno de los nombres que quiere River y tengo novedades para compartir respecto de la chance de que llegue al equipo millonario. Petzela es el capitán del Betis, tiene contrato en el club español hasta junio de 2026. Lo acaba de renovar. Para que River lo pueda traer ahora, debería aplicar el monto de la cláusula de rescisión, que es de 4 millones de euros. Betis la puede igualar. Si Betis iguala eso, River tendría que pagar 5 millones de euros ejecutando la cláusula. La debería ejecutar Germán Petzela. Bueno, Petzela no quiere salir de manera forzada del Betis. Quiere que los clubes se pongan de acuerdo. Y creo que esto es para River un problema porque Betis lo considera un jugador clave, fundamental, su capitán, y dudo mucho que acepte negociarlo. Vamos a ver qué ocurre, pero Petzela no quiere forzar la salida aplicando los 5 millones que le asegurarían a River su presencia en el partido contra Talleres de los Octavos de la Libertad. A mí a esta hora me dicen que está caído, que Petzela está más para volver a Europa que para quedarse en la Argentina. Y me dicen que River está pensando... Ah, River está muy atento con lo que pase con el chileno Díaz. ¿Sabés algo, Marce, del tema? No. Va a haber una conferencia, creo. Puede quedar afuera de la Copa América. Puede quedar afuera del partido de esta noche, Seba. Y hay que estar atento. Se pierde el partido de esta noche y está en duda para la Copa América. Sí, River está muy atento porque habrá que tratarlo seguramente al chileno Díaz, y es un jugador titular, con un González Pírez discutido, ¿no? A mí me gusta, pero bueno, discutido. A mí me gusta, pero discutido por el hinchado River. Entonces River me parece que si no a Petzela va a buscar un 2. Sí, debería. Va a buscar un 2. Si no a Petzela va a buscar un 2. Para mí es un puesto que quiere reforzar sí o sí. Sí, creo que el de Michele piensa igual. Valentín Gómez está también en el listado, está en el radar de River. Veremos, es otro central que River quiere. Por ahí la dupla termina siendo Pablo Díaz y Valentín Gómez. Claro. Si Valentín Gómez es más 6. Ah, es zurdo, es zurdo. Es 6 y es zurdo. No, pero bueno, Pablo Díaz pasa a jugar en su posición natural de 2. Sí, sí, es verdad, eso es verdad. Fija a Pablo Díaz. Bueno, Gus, tenemos que hacer una pausa. Dale. No, te cierro con esto. Tema Vareiro. Quieren en River resolverlo lo antes posible. En San Lorenzo también. Yo creo que con el tema, la posible ida de Milton Jiménez a San Lorenzo y la partida de Palavecino al Necaxa, esto se podría destrabar. En las últimas horas no hubo novedades, pero en River quieren tratar de ver si para cuando termina la Copa América ya el paraguayo se puede sumar al equipo que dirige Martín de Michelis. Gracias. 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 Gracias.